Un saludo. Buenas noches, doctor. Más de tres horas que ocurrieron los hechos en la comunidad de Paredones. Esto es en la sindicatura de Jesús María. Coco Coco se ha recuperado la calma. De hecho, el gobernador de Sinaldo Rubén Rocha muy indicó que estas acciones se focalizaron en esta región fuera de Culiacán y que no hay repercusiones. A través de sus redes sociales se informó que las fuerzas de seguridad del gobierno federal, es decir, los soldados estaban realizando recorridos, dice, funciones de construcción de paz cuando recibieron una agresión por parte de civiles armados en una comunidad de la sindicatura de Jesús María en el norte de Culiacán. Ante este hecho, se realizó un desquilado coordinado con la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Esto originó que a civiles incendiaran dos vehículos en la carretera México 15 a la altura de Limón de los Ramos, con el propósito de obstaculizar las acciones de la autoridad, que son las imágenes que han estado circulando en redes sociales. En los recorridos que pudimos realizar, todos los diversos periodistas en esta tarde, en esta cobertura larga que hemos tenido, hay un soldado que resultó herido luego de que los delincuentes arrojaran poncha y llantas, esto provocó que buscara una unidad militar, este soldado se fue trasladado a recibir atención médica. Fueron cinco vehículos quemados en estos bloqueos, tres ahí en el Limón de los Ramos, en la carretera internacional México 15, fue un camión de pasajeros, ni desde el oriente, también un camión de carga, una camioneta ganadera, unos tres metros más adelante, un camino también, una camioneta tontero. También por la misma carretera internacional México 15, a la altura de lo que es conocido como el seminario, la salida de Culiacán, también fue quemado un trailer de carga. Oye, Felicitos, nos va a sonar la campana, a ver, ¿iban patrullando o iban por alguien? Dicen que iban patrullando, no comentan, descartaron alguna detención, o que trajeran... Hay una resistencia así por patrullar. Ajá. Está raro, ¿no? Sí, pues eso fue lo que han mencionado, que no iban tras ningún objetivo, simplemente fueron atacados por civiles armados, esta situación provocó bastante movilización, cuando empezaron a circular los videos, la población, de hecho empezaron a tirar, cuando hay antes, en la salida norte de aquí de Culiacán, la calle urbana, las personas arrancan rápidamente por sus hijas, a sus hijas... Una resistencia directa y abierta a la autoridad. Es...